En Pedro Muñoz, Alemania, Holanda, México, Noruega, Burapé, Singapur, China, Hungría, Canadá, Rusia, Alemania... En Pedro Muñoz FM nos vamos de viaje. Pedroteños por el mundo. Bueno, vamos a entrar en vacío porque si no me voy a pegar un tiro o algo así, ¿vale? Carlos, no estamos en preescucha, estamos en directo. Estamos en directo. Estamos en directo. Oye, qué mañana más bonita que comenzamos. Mira, ¿ves? Ya está. Mira, ¿ves? Hoy vamos un poco con, en fin, con retraso. Mira, estaba desayunando esta mañana y he dicho, ay, mira, qué día más bonito. Ayer ya pasó todo, hoy no tiene por qué volver a pasar, hoy va a salir todo genial. Y mientras que estaba en el baño arreglándome, se va la luz. Y dije, ya, ya empezamos más la mañana. Bueno, yo te he escuchado en el boletín informativo y me he relajado. Digo, hoy todo funciona. Sí, ha ido funcionando todo, pero ahora está la cosa ahí un poco... Pero no te preocupes que hoy tenemos a un invitado que nos va a dar paz interior, que la necesitamos mucho y nos va a calmar. Además, nos vamos a Barcelona. Ay, qué chulo, qué guay, Barcelona. Me encantaría ir. Yo he estado. Tú has estado, pero yo no. Yo he tenido la suerte, estuve hace dos años y, bueno, tengo la suerte de tener a una familia maravillosa allí. Tengo, pues, la mayor parte de la familia la tengo allí. Y, bueno, pues, tuve la suerte de que me enseñaron cosas súper chulas. Por ejemplo, el barrio Gótico, que es una maravilla. Me encanta. Y se me quedaron muchas cosas por ver, ¿eh? Bueno, luego vas conmigo. Es una ciudad que me encantaría visitar. Pero de momento hoy nos quedamos en el saloncito que nos ha preparado Rosendo Fernández Peinado allí en Barcelona. Son esos sus apellidos bien, ¿no? Sí, creo que ya lo hemos dicho bien. Ayer es que confundimos con el de su madre, en fin, hicimos ahí un popurrí de apellidos. Bueno, pues, Rosendo, creo que le tenemos ya por aquí conectado. Rosendo, buenos días. Hola, sí, buenos días. Hola, buenos días, Rosendo. Rosendo, bienvenido a la radio de tu pueblo, ¿eh? Aunque estés a esos kilómetros, ¿eh? Sí, sí, no se me olvida, no se me olvida. Es mi pueblo. Y eso no hay forma de cambiarlo. Rosendo, nosotros te vamos a pedir, normalmente, pues, hacemos una breve presentación del invitado. Pero hemos dicho, que sea Rosendo quien se defina, ¿cómo te presentarías ante los oyentes teniendo en cuenta que todos te conocen? Pues, a ver, es complicado, justo antes me lo has dicho, y yo creo que tampoco te puedo dar una respuesta exacta a quién soy, porque precisamente eso es algo que todavía estoy descubriendo. Pero lo que sí puedo hacerte es darte un par de etiquetas que yo mismo me pondría, que no debería ser yo, sino cualquier otra persona que me conozca. Y creo que puedo decir que soy familia de mi familia, amigo de mis amigos y un ser humano sobre la tierra, ¿no? Qué buenísima, qué buenísima definición, en serio, nunca me imaginé que me iban a contestar eso, ¿eh? Que nos iban a contestar eso. Muy buena definición. Además, y muy... Bueno, es que pensaba, porque te puedo decir que soy un tío agradable, pero es que hay otras veces que puedo resultar desagradable. Entonces, puedo ser dos cosas diferentes a la vez. Bueno, pero eso yo creo que todo el mundo... Y depende del día, y depende del día. Por supuesto, por supuesto, y durante el mismo día. Mira, ahora mismo, hace unos minutos, Carlos, me acaba de decir, me encanta cuando te enfadas, ¿eh? Sí. Porque también puedo ser desagradable. Entonces, bueno, yo creo que a todo el mundo nos pasa también. Pues decía Rosendo que como un toque de modestia, ¿no? Que no soy yo que se tiene que definir, sino eso, los demás. Y justo hoy, Rosendo, tengo esta frase que dice, la modestia no es otra cosa que el orgullo vestido de máscara de Mariano José de Larra. Es verdad, a veces cuando somos modestos, como que nos ponemos esa máscara, porque a veces hay que presumir de las virtudes que tenemos, ¿verdad? Que también nos castigamos mucho con los defectos. Incluso muchas veces estas virtudes, en ciertas situaciones, pueden resultar un defecto. No sé, yo creo que hay situaciones en la vida en que el hecho de que seas una persona calmada no te va a ayudar a resolver un problema que necesita una solución en el mismo instante, ¿sabes? A veces, no sé, yo creo que la clave está en un equilibrio, entre poder ser dos polos opuestos, pero saber bien cuándo utilizarlo. Y sobre todo depende del momento y de las circunstancias y de las personas incluso que te roden también, ¿eh? Eso es, eso es. Así es. Hay tantas cosas y es tan difícil hacerlo bien. Bueno, intentarlo ya es algo. Bueno, nosotros hemos puesto, estábamos intentando definirnos cómo hacíamos la entrevista, si de pedroteños por el mundo, si una entrevista normal, y al final nos hemos definido por pedroteños por el mundo, ya que estás en Barcelona concretamente. Concretamente, ¿estás en la misma capital, Rosendo? Sí, justo en Barcelona, capital. Genial. Y, Rosendo, te vamos a entrar un poquito hasta donde nos permitas en tu vida, pero queremos que nos cuentes a qué te dedicas profesionalmente actualmente. Vale, pues ahora mismo trabajo en una empresa multinacional que tiene tres partes, tiene tres ramas principales. La primera de ellas son representantes de jugadores de fútbol, luego están los representantes de jugadores de básquet, y luego está la parte de marketing, que es donde se encuadra mi departamento, ¿vale? Que está dedicado a ayudar a crecer en audiencia y en dinero también a una serie de personajes relacionados con el mundo del fútbol. Trabajamos, por ejemplo, con el Betis, con la Real Sociedad, con Julio Maldini, que es un periodista muy involucrado en el fútbol. Y también he tenido la suerte en mi vida de trabajar con el club de, entre comillas, mis amores, que es el Real Madrid, y con el opuesto, con el Barça también. Con el Barça también. Entonces esto es un poco a lo que me dedico. Sí. Y, Rosendo, bueno, qué interesante, ¿verdad?, tu trabajo y las funciones que realizas. Entonces, acabamos el año, Rosendo. ¿Tú eres de los que piensas que este 2020 hay que darle ya una patada? O de los que también dices, oye, me da un poco de pena porque a mí personalmente, pues, he tenido estos aspectos positivos. ¿Qué te ha enseñado este año? ¿Te ha enseñado algo? Pues, este año me ha enseñado concretamente que hasta en la basura pueden crecer flores. Es decir, que no ha sido un año fácil, por supuesto, para nadie. Y, sobre todo, creo que la parte positiva es que nos ha enseñado lo pequeños que somos en comparación con las cosas que no controlamos, que son muchas. Entonces, la parte positiva, ya os decía, es justo eso, que termina también, por otra parte, que no todo lo malo, pero también yo creo que nos ha recordado eso, que hay un montón de cosas que, joder, que tú puedes estar bien una semana entera, bien físicamente, me refiero, te puedes sentir bien, y no valorarlo porque el viernes a la noche, cuando quieres salir a tomar una copa, te duele una muela. Entonces, te acuerdas y dices, ostras, con lo bien que estoy, cuando estoy bien, y lo poco que les he apreciado. Pero realmente, que una cosa es leerlo por ahí en un libro de autoayuda, o Jorge Butay, o algo de esto que es muy bonito, pero yo creo que lo bonito es cuando de verdad lo sientes y lo puedes decir desde la experiencia. Sí, al final no sabemos toda la teoría, pero en la práctica, pues muchas veces no sabemos actuar así. Sí, así es. Hablábamos antes de equilibrio y quizás también lo que nos ha podido enseñar un poco todo esto que estamos viviendo, Rosendo, quizás es a encontrar un poco también ese equilibrio y esa calma en momentos difíciles, ¿verdad? Sí, así es. Y luego también hay cosas bonitas, un poco, yo creo que las personas jugamos un poco a ser dioses y creemos que el mundo es algo que nos han dado y no pensamos que nosotros lo tenemos que después heredar a alguien. Entonces era bonito ver a los jabalíes por plena diagonal, avenida diagonal en Barcelona, que es la calle, la arteria principal, y verían los jabalíes a su bola, tan tranquilos, por ahí caminando y precisamente por eso, porque el frenetismo de la actividad humana los está llevando a los animales, al mundo, a los árboles, a todos, los está recluyendo cada vez más y no les está dejando aportar la parte positiva que tienen al planeta, bueno, que os voy a contar, de los árboles, que conviertan el CO2 en O2, todo este tipo de cosas, para mí son positivas. Obviamente no te voy a decir que sea positivo que haya muertes de sobre todo personas a las que no les tocaba por edad y todo esto, pero bueno, ha pasado y ya está y lo mejor que se puede hacer es recoger el atillo y seguir caminando. Además se publicó mucho sobre estos temas de los animales, de la naturaleza y hasta en el canto de los pájaros se notaba que el ser humano estaba en su casa y que estaban libres de amenazas de contaminación. Además, curiosamente, yo te recuerdo como si fuese ahora mismo, de hecho, además una mañana de estas que hacía solecito, que se estaba muy bien, que yo ya salía a mi terraza y le decía yo a una persona, le contaba yo por WhatsApp a una persona, nunca he oído tantos sonidos diferentes de pájaros como hoy, porque estaba todo en calma y estaba, pues claro, la gente no salía, y además creo que era fin de semana y dije, madre mía, que no nos paramos muchas veces a mirar esas cosas tan importantes y los beneficios que se han tenido también de alguna manera con ese parón que hemos tenido de vida. Sí, sí, es curioso porque a lo mejor estando esclavos o reclusos, como nos sentíamos, pues fuimos más libres. Eso es. Es muy curioso, pero sí, es lo que dices tú, es, entre comillas, las ratas fuimos nosotros y fuimos nosotros los que permanecíamos escondidos, entonces permitimos que la vida pues siguiese su camino, que lo dicen en Jurassic Park, que es una película que parece que no tiene fondo, pero siempre, es curioso, la vida siempre se abre camino, aunque sea a pesar nuestro, que no somos los dioses ni los reyes. No, y lo hemos comprobado que aquí sale un bicho y nos paraliza a todos, es un bicho invisible, pero eso, que es que no lo vemos. Rosendo, en cuanto a tus aficiones, porque yo te describiría como poeta, músico, te encanta escribir, coger tu guitarra, esa fusión entre la música, la lectura, la escritura, en fin, ¿en qué te inspiras, qué te evoca para crear esas composiciones? Pues, pues mira, cuando era, es que no recuerdo bien la edad, pero era muy pequeño, y sí que recuerdo que el primer libro que leí por mí mismo fue el de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y me llamaba la atención porque decía, ostras, este tipo, este tal Juan Ramón Jiménez, que no sé quién es, ni me he tomado un café con él, ni sé nada de él, estoy sabiendo quién es o qué es lo que pensaba o cómo se sentía por un papel. Es que tenía un poco la oportunidad de traspasar su propia vida, de, entre comillas, ser eterno, dentro de que no hay nada eterno. Y bueno, pues me resultó bonito, me resultaba bello leer eso y es un poco lo que yo intento hacer cuando creas algo que antes no estaba, que en el acto de creación también hay algo de belleza. Y eso es un poco lo que me mueve, el saber que esto que escribiré aquí quizá un día alguien lo lea y diga, anda, mira, esta persona, este tío, fue un ser humano y estuvo en el mundo, y tiene algo que contarme. El dejar huella quizás, ¿verdad? ¿No? De alguna manera. Sí, sí, el pelear contra la eterna lucha, contra la muerte, ¿sabes? Trascender. ¿Hemos perdido a Rosenda? Creo que no nos cabe en la cabeza que tengamos aquí 70 años, después nos muramos y, hala, siguiente. Y ya como si nada, ¿verdad? Sí, como que nos cuesta un poco llegar hasta ese punto. Yo leí una historia de, bueno, cuando la peste se escribió mucho y eso luego se dejó como legado para todos los que vinieron y recordar y revivir un poco lo que se vivió tan bien. Rosendo, bueno, pues tus escritos, tus composiciones, tus obras quedarán, pero dentro de mucho, Rosendo, que todavía te queda larga vida ahí. Eso espero. Sí. Rosendo, ¿qué es lo que más echas de menos de Pedro Muñoz? Pues... Muchas cosas que veo yo ahí, ¿eh? No sabes por dónde empezar, muchos puntos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no te puedo decir... Es que ya con la, escúchame, ya con la definición que nos has hecho de tu persona al inicio de la entrevista, yo creo que esta pregunta está... Ya la contesté. La respuesta está hecha, ¿eh? Es como ponerte unos leggings que no te puedes quitar, porque son casi tu piel. Entonces, eso es para mí, mi pueblo, es la primera piel que me he vistido. Ahora sí, estoy en Barcelona y esto, pero lo llevo siempre conmigo, ¿sabes? No hay una forma de separarlo, no es ni agua ni aceite, es lo mismo para mí. Que no es echar de menos, porque en realidad no te falta, pero que lo tienes siempre presente. Eso es, eso es. Pero no lo echo de menos en plan que lo pase mal, ni nada de esto, porque si no, obviamente, no me habría podido ir a otro sitio. Claro. Pero lo llevo siempre conmigo, no hay forma de quitárselo. Es muy pesado. Es muy pesado, Pedro Muñoz, es que deja mucha huella también, ¿eh? Sí, 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 total, la gente. Y Rosendo, ¿te planteas volver por aquí de manera profesional o de momento estás a gusto allí en Barcelona? Pues, a mí lo que puedo decir que estoy trabajando en ello es en tener un tipo de libertad laboral que independientemente de donde esté yo pueda desarrollar mi actividad, ya sea con la empresa donde trabajo, con cualquiera de los otros proyectos que… Esto se ha puesto muy de moda también, además, en las empresas, ¿eh? Exacto, exacto. Es justo eso, un poco la libertad. Oye, si me apetece estar dos meses en verano en la playa de Barcelona, pues estoy allí. Si me apetece venirme aquí con mis padres y mis hermanos y mi gente, pues me vengo aquí. ¿Sabes? Es eso por lo que estoy trabajando y que creo que toda esta situación es algo que también ha acelerado y ha hecho más perceptible, de que tiene mucho sentido y que es mejor para la cabeza de la gente que pueda cambiar de aires, que pueda moverse de ambientes con cierta libertad, siempre y cuando cumplas, obviamente. Nosotros nos gustaría de vez en cuando llevarnos el estudio a la playa, pero es un poco difícil, la verdad. Algún día quizá. Yo estuve tres meses confinado, Rosendo, entrando desde el portátil y te puedo decir que no tiene nada que ver. Yo prefiero aquí, en la radio, con mis micros, mis equipos. Rosendo, ¿quieres añadir algo más? Que sabemos que tienes cosas que hacer. No, bueno, daros las gracias por pensar en mí, por darme la oportunidad un poco de contar lo que creo que soy y ya está, poco más, chicos. Pues nosotros agradecidos, agradecidísimos de que hayas entendido nuestra llamada, porque bueno, estábamos Carlos y yo mirándonos porque nos viene la publi, pero estamos muy a gusto aquí hablando contigo y no descartamos... Una segunda parte. Por supuesto, una segunda parte. Pues otro día me llamáis y hablamos de la situación política, de lo que queráis. Ah, ¿de la situación política? Pues aquí hacemos un debate perfectamente. Madre mía. Bueno, pues ahí sí que necesitamos tiempo entonces, madre mía. Rosendo, ¿sabes lo que necesitamos? Un viaje en autobús, como ya nos pasó. Mira qué viaje, qué enriquecedor hablo con Rosendo, porque coincidí con él. Rosendo, que te mandamos un abrazo, brindamos por ti, te deseamos lo mejor en el 2021. Rosendo, abren fronteras. ¿Vienes a Pedro Muñoz? De hecho, estoy en Pedro Muñoz. Ah, vale, vale. Genial, genial. Pues entonces ya está. Yo vine a principios de mes y me quedo con todo esto que hablamos, pues me quedo justo hasta mitad del mes siguiente. Vale. Así que cuando queráis podemos volver a hablar y sin ningún problema. Qué bien, qué bien. Genial. Pues que disfrutes mucho de la familia, Rosendo, y de los amigos. Eso es. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme, Rosendo. Gracias. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo.